Hola amigos de Tixos Autos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Tixos Motos con mi buen amigo Oliver. ¿Cómo estás, Lalo? Oliver, ¿cómo estás? Bien, contento. ¿Qué nos trajiste esta semana? Creo que por ahí vi una super moto. Me alcanzé a dar un rolecito en ella, está buenísimo. Platíquales a los amigos. Miren, hace dos meses acaba de salir la BMW G310R y es una moto de gama media que está excelente por el precio. Es lo que más me llamó la atención, el precio compite y les dan la madre a todos los demás. A ver, cuéntanos, ¿qué les puedes decir a los amigos cómo sentiste esta moto? O sea, primero dinos cilindraje, prestaciones, ¿cómo la ves? Primeramente, gracias a nuestros amigos de Jorgen Motors, que me prestaron la moto todo un día para calarla, la sacamos a carretera, hicimos pruebas en ciudad y todo. Y la moto está excelente en cuestión de manejo. Es una moto dedicada para la ciudad de gama media. Trae un motorcito de 313 centímetros cúbicos con 34 caballos de fuerza. Parece poco, pero se siente bastante, bastante poderosita, puedo decir. ¿Esta contra qué compite, Oliver? Con las que hemos estado hablando. Compite contra la KTM 390, MT-03, la Benelli 300, la Kawasaki 300 y la Vortex, que acaba de salir también de la Itálica, pero bueno, no creo que compita mucho. Habrá que probarla. Este, bueno, seguimos diciendo, lo del motor, esta moto del motor trae inyección, es Fuel Injection y tiene seis velocidades, monocilíndrica, enfriada por agua y nos dio, en las especificaciones viene que da 145, pero ya en las pruebas llegó hasta 154 kilómetros por hora. O sea, si te hagas decente, ¿no? O sea, decente y lo bueno que tiene es que los entrega muy rápido. Tiene muy buena aceleración, muy buen torque y tiene muy buena respuesta. Yo me di una vueltecita, debo de decirles, oye, yo sentí esa moto, a diferencia de las otras, pero no sé si a ustedes les pasa, amigos, cuando se suben a las motos, que necesitas un periodo pequeño de adaptación para conocer la moto, para sentirte confiado, o sea, como que dices, me voy a dar la madre o no, y te vas leve, pero esta moto que yo me subí increíblemente, luego, luego la sentí segura. O sea, luego, luego sentí que, pues que no me, que no, que no era tan fácil darte en la madre como las otras que les tienes que sentir. ¿No sentiste tú igual? Sí, lo que trae ahorita BMW es la cuestión que todos saben, la seguridad. Al ser una marca alemana, tiene grandes estándares de seguridad y de calidad en sus materiales. Entonces, esta moto lo que puede decir que te ofrece seguridad, respuesta, no es una muy agresiva para correr, o sea, no es una moto que es agresiva para correr, que te va a dar mucho desempeño, mucha velocidad, pero te da seguridad, estabilidad, trae un increíble frenado. Bueno, esta moto trae ABS y los frenos delanteros son de buen tamaño de disco y traen cuatro pistones para el delantero y un pistón de frenado en el trasero. Y con ABS, ya dije el trasero, ¿verdad? Sí. Sería curado. No, está bien. Oye, ¿y qué te dan los cuatro pistones? Yo que no soy muy bueno, yo sé que tú sabes de un chingo de motos y de mecánica más. ¿Cuál es la diferencia? A ver, explícame para los que no sabemos. Bueno, primeramente, cuando agarras esta moto, te subes, sientes una estabilidad, te subes, sientes mucho confort y dices, ay, esta moto se siente muy práctica, ligera. Empiezas a rodar con la moto y sientes estabilidad, te sientes muy seguro. Entonces, ya le empiezas a soltar y te sueltas a cuestión de minutos, a los primeros kilómetros, dos, tres cuadras que traigas la moto, ya te sientes como familiarizado con ella. Esa es la diferencia con otras que te tienes que acostumbrar. En cuanto la agarras, dices, ay, esta moto ya como si la conociera. Sí, es lo que yo siento. Y le empiezas a dar y te sientes súper a gusto, andas entre los coches y ya no te da miedo pasar entre los retrovisores porque sientes que tienes el control. Y también, aplicas freno y dices, oye, de aquí soy. Aunque te claves en los frenos con su ABS, no se te derrapa la moto. Eso te da una tranquilidad y seguridad al 100%. O sea, eso es de lo que hablas de los pistones, que conteniendo cuatro pistones, no, o sea, frena muy fuerte. En el cáliper de adelante trae cuatro pistones, o sea, frena súper bien y con el ABS no se te bloquean. O sea, no sientes que se te va a meter a clavar, ¿no? O sea, como que te da esa chance de fallarle. Sí, exactamente, y aparte no se derrapa. Si tú quieres patinar, con esta no se va a poder. Oye, y cuéntame, estabas diciendo que una de las cosas bien chingonas era el precio. ¿Qué precio está? Está en 93 mil pesos. 93 mil pesos, que vendría siendo como en dólares, 5 mil dólares, o menos de 5 mil dólares. Sí, como 4 mil y 500. 4 mil y tantos dólares. Oliver, vamos a un corte y ahorita regresamos para que nos den las calificaciones. Sí, ok. Volvemos, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos en el CETAC. Nos invitaron para que vieran las instalaciones. Platícanos un poquito, Gama, de esto. Bueno, sí, bueno, más que nada les doy la bienvenida y aquí en la Escuela de Mecánica de CETAC, Guadalajara, tenemos carreras de gasolina, diésel, autoeléctrico, motocicletas, transmisiones y full injection. Aquí precisamente estamos en el área de motocicletas, tiene una duración de un año y vemos lo que es motores de dos o cuatro tiempos, chasis, afinación y electricidad. Oye, ¿y qué horarios tienen? Los horarios son muy sencillos, prácticamente todos pueden venir a estudiar, dos horas diarias de lunes a viernes, el sábado un solo día o el domingo también un solo día. Entonces, el que quiere va a estudiar a fuerzas. Sí, claro que sí. De hecho, nosotros tenemos aquí en la escuela chicas que están viniendo a estudiar mecánica, no solamente de motocicletas, sino también en las otras áreas, gasolina, diésel, autoeléctrico. Tenemos varias chicas que también están estudiando, señores ya adultos y, bueno, prácticamente no hay edad para esto. Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias. Como ya vieron, las instalaciones están muy padres, me gustaron. Se los recomiendo. Hasta luego. Amigos, y pues ya volvemos. Oye, este, Oliver, entonces, lo fuerte de esta moto es, como nos estabas diciendo, el precio y como la sentimos los dos, el manejo de la moto, güey, ¿no? Porque el cabrón ya se está riendo. Y ustedes también nos están riendo, cabrón. Sentimos el manejo de la moto. Hay que aclarar. Sí, me pongo de pechito. No, es que aquí en Tixos son bien alboreros los cabrones. Bueno, entonces te decía, el precio y el manejo de la moto. Que la sentiste muy bien. Sí, se sentiste muy bien al manejo de la moto. No, muy, ¿cómo te diré? Yo sí cuando la manejé muy segura, muy como que, no, a diferencia de las otras que habíamos probado antes, ¿no? Este, ¿te saben los precios de sus competencias? O sea, ¿cómo está el rango de competencia, Oliver? Pues, de la competencia que tiene, esta es la más económica. ¿Directa? ¿Ah, sí? La MT-390 cuesta 105 mil pesos. 105 mil pesos. Y acaba de salir también. La MT-03 está en 114 y la Kawasaki está en 111, creo. Entonces, esta trae de diferencia sobre los... 20 mil, 18 mil por ahí. 15 a 20 mil pesos de diferencia contra todas las demás. Y, ¿qué trae de mejoras? Pues, traes barras invertidas, tienes frenado de ABS en las dos ruedas y creo que es en lo que mejor compite. Fíjate que, si nos vamos así de marca a marca, pues es BMW, güey. O sea, no es cualquier cosa. Sí, no, no es cualquier cosa. A mí se me hizo increíble cuando me dijiste el precio porque yo dije, moto BMW y más barata que su competencia, guau, no mames. Y otra cosa, cuando te vi que hiciste las pruebas y escuché, esta no se oye como motor de kit. Cero, si no, trae muy buen sonido. Trae muy buen sonido en el escape, pero sí debo decirte una queja mía, yo sí oí como mucho triqui-triqui en el motor. Ahí no me gustó. ¿Cómo suena el motor? Pero sí me gustó cómo suena el escape, a diferencia de las demás. Ok, ahora te voy a decir qué es lo que me gustó de esta moto. Lo voy a resaltar lo más importante. Lo que más me gustó de esta moto es el frenado. Frena súper bien, te da mucha seguridad. Lo segundo que me gustó es la estética. Está también muy bonita. Y, pues, al Self-Fuel Injection tienes una aceleración muy buena, muy constante, trae muy buen torque. Y el frenado de ABS, pues, pues, se siente muy, mucha, te da mucha seguridad. Oye, y también lo que yo me fijé, a diferencia también de esos compatidores, el tablero. Muy chingón el tablero. Sí, 100% digital. Sí, sí, padrísimo, ¿no? Y aparte te va marcando los cambios. Oye, Oliver, pues, tus calificaciones. Mira, aquí te las voy a poner para que las veas. No se te olviden. Bueno, ok. Bueno, ahí está. Es que te cabrón las opciones aquí. No, no, lo que pasa es que. Entonces, para que no se las olviden, aquí se las pongo. Ya, lo que pasa es que nos han estado diciendo, hay que calificarlas. Ok, vamos a calificarlas todas por el, según el segmento que trabajemos en el grupo de motos. Vamos a ponernos una calificación y al final hacemos un review de todas las motos y ya ustedes deciden cuál les gustan. Bueno, motor. De motor le ponemos 8. Estética. De estética le ponemos 9. Yo quiero opinar de lo de estética porque de motor no sé, pero de estética sí te puedo decir. Yo creo que 9.5, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. 9. Comodidad le pusiste. 10. Está comodísimo. Güey, yo diría de comodidad, comodidad entraría un poco en estabilidad o eso, eso es aparte, no es otro tema. Pues cuando te subes, ¿cómo la sientes? Comodidad y seguridad sería lo mismo. No te subes como la sientes. Ya me quiere alborear a través de este güey. A ver, comodidad sería, ¿entra en el rango también de seguridad o esa parte? O sea, son dos cosas diferentes que pondríamos. Mira, la manejé por como 5 o 6 horas. ¿Te canso? A gusto. Nada. Regresé ahí a gusto. No como las otras que te cansaba. Entonces, ¿le das qué? ¿Comodidad? Le pongo 10. 10. Precio, 10. 10. Sí, porque está bastante con eso. En el camino, en algunas paradas que hice. Ajá. Este. ¿Se la paraste a muchos caras? No, güey. Me hizo muchas paradas, fíjese. Me detuve en algunos lugares. Me detuve en algunos lugares y la gente me decía, oye, está muy bonita tu moto, felicidades. Y yo, ah, ok, es nueva, no la había visto. Y entonces, llama mucho la atención. La gente te voltea a ver y te dice, ay, qué bonita moto. Y es BMW. Y aquí le dices, no, pues es 310. Ay, ¿a poco? Parece, parece una moto más grande. No me imaginé que fuera una moto de motor medio, ¿no? Es que no parece. Parece más grande. Más grande. Se ve más grande. ¿Cómo te gusta? No, no, no. Grandota. Se me ve más grande cuando andas arriba. Ah, bueno, ok. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, seguimos. ¿Frenado, Oliver? 10. 10 en frenado. Sí, sí. ¿Estabilidad? También un 10. ¿Frenado y estabilidad se pueden juntar para hacer seguridad? Sí. Yo creo que, entonces, si las juntamos, para como yo sentí la moto, en mi humilde opinión, yo creo que tendría un 12. Ni siquiera entra en 10, un 12. O sea, ¿qué moto tan segura, qué moto tan que te subes y dices, de aquí soy, güey? O sea, de las que hemos probado, qué rica moto, qué bien. O sea, no necesitas pasar ese periodo de adaptación, de decir, ay, me voy a romper en la madre. Está muy bien esta moto. Bueno, pero quiero aclarar algo para, siempre me están diciendo, ah, somos pagados. No, no, somos pagados. Yo estoy diciendo mi punto de vista y a lo que a mí me pareció, voy a decir las cosas que no me gustaron, para que también vean que también tienes, pues nada es perfecto, ¿no? A mí parecer, a mi punto de vista. Lo único que se siente un poco es la vibración. Arriba de 130 kilómetros por hora, la vibración en el manillar. Trae algo de vibración y se siente un poquito incómodo. Y otra cosa que no me gustó es que le falta como un cortador de viento en el frente. El viento te pega muy fuerte y ya arriba de 140 kilómetros por hora, te va pegando y te mueve mucho. Tienes que agacharte y pegarte al asiento para que vayas seguro. Pero estamos hablando que prácticamente vas al top de su velocidad. Sí, al top de su velocidad, si te tienes que pegar al tanque porque como no trae ningún cortador de viento. No debería de ser normal que vibrar aunque fueras a top, ¿no? Porque estamos hablando de la marca BMW. Bueno. O hay motos que tú has corrido a esas velocidades de ese cilindraje que no vibran. Sí. O todas vibran. Casi todas. Casi todas. O sea que no es algo tan malo, digamos. Sí, no, no afecta tanto. Pero para ser la marca que es, no debería de tener eso. Pues sí. ¿No? Yo creo, a lo mejor porque la llevamos exigida al 100% la moto, pues ya va... Va fojando, ¿no? Va a su máximo, ¿no? Ok, Oliver. Oliver, pues muchas gracias. ¿Nos puedes adelantar qué hay para la próxima semana? Pues como les dije, vamos a hacer un bloque con todas las de la misma cilindrada, más o menos, de 300 o 400. Por ahí dije 400, que acaba de llegar al día de ayer, llegó. Ok. La 400 y la KTM 390, esas nos faltan ahorita. Las tenemos en la mira. Ok. Oliver, pues muchas gracias. Pues seguimos con esto. Nos vemos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Hasta luego. Si quieres seguir la política de una manera menos cuadrada, visita el canal de Chaborrucos con Eduardo Vargas.